Bomberos voluntarios de Encarnación realizaron este último fin de semana la cuarta edición de la Parada Bomberil. La actividad que estamos haciendo una vez al año para dar a conocer a toda la ciudadanía, todo el equipamiento y toda la infraestructura que tenemos en nuestra institución. Están acá en exposición todos los vehículos operativos con los que cuenta actualmente nuestro cuerpo, tanto para extinción de incendios como para rescate en accidentes, así también todas las herramientas que se utilizan para estos trabajos. Son distintas demostraciones donde cada grupo de especialidades va a estar haciendo demostraciones, tanto de rescate vehicular, rescate en altura. Vamos a tener actividades para los chicos donde van a poder venir, ponerse en uniforme, sentir un poco lo que es derramar agua con la manguera en los bomberos, demostraciones de primer auxilio básico como qué hacer en caso de un paro cardíaco, y así actividades varias como para toda la familia. Estamos en etapa de inscripción de la Academia de Formación de Bomberos, donde estamos buscando captar nuevos voluntarios. Esto también hace que la gente pueda venir y conocer un poco lo que es el trabajo. Siempre hay interesado en lo que ya se le está realizando en la inscripción, como para que puedan unirse al cuerpo. Esto hace confiar también a la ciudadanía que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación responde. Sí, así mismo, es para que vean también. Muchas veces, como siempre digo, nuestros cuarteles están un poco escondidos, están distribuidos en barrios de la ciudad donde no se ve muchas veces todo lo que tenemos. Entonces, nosotros traemos esto para que la gente al ver con todo lo que contamos también se sienta protegida y sienta que el Cuerpo de Bomberos está siempre atento y con todo esto para responder en caso de situaciones graves. Bueno, el Cuerpo de Bomberos se moderniza cada vez más en agosto. ¿Está llegando un nuevo móvil? Sí, así mismo. En realidad, el camión ahora, en este momento, está pasando el canal de Panamá. Había salido de Canadá unas semanas atrás y creemos que en 30 días aproximadamente ya va a estar acá en Encarnación. Una vez que llegue el camión, que es un camión, una autobomba, con una escalera de 21 metros incorporada, van a estar llegando también gente de Canadá que va a venir a capacitarnos sobre el uso de ese camión. Bueno, puede indicarnos el monto de adquisición y eso se realizó totalmente con Fondo de la Ciudadanía. Sí, el camión es una donación de una asociación de bomberos de allá de Canadá que está encabezada por un paraguayo que es bombero allá en Canadá y que vio la necesidad de... O sea, ya son varios cuerpos los que recibieron este tipo de ayuda. Ahora vio que ese es un camión que va a cubrir las necesidades de Encarnación, entonces por eso está viniendo para acá. El monto del flete con todas las documentaciones es de 130 millones de guaraníes aproximadamente que es totalmente solventado con los aportes que la ciudadanía mensualmente está haciendo. Los voluntarios realizaron demostraciones en todas las especialidades y actividades para los más pequeños.